La escena que da cuenta de la apertura del XX Congreso del Partido Comunista Chino, que ha dado la vuelta al mundo, muestra cómo esta reunión es una fiesta nacional solemne e histórica, así como un momento clave en la evaluación, discusión y lanzamiento de estrategias en diferentes ámbitos del Partido Comunista de China, el partido gobernante más grande y vigente del mundo. La histórica plaza de Tiananmen, la sede del poder político en China, pasó a convertirse en un epicentro de banderas rojas, la antesala para entrar al Palacio del Pueblo, donde cada cinco años es punto de reunión de los comunistas chinos. En este 2022, la marcialidad se impone ante el máximo evento de Estado del momento. Así lucen las instalaciones del Salón del Pueblo, donde hoy se inaugura el XX Congreso del Partido Comunista Chino, un evento histórico que reúne a miles de periodistas que están cubriendo este evento. De aquí saldrán las nuevas iniciativas que se aplicarán en China de cara al futuro, también la decisión de quién debe guiar los destinos de este partido a partir de marzo de 2023. En el arranque, una ola de aplausos por su eco. Hemos ingresado al Salón del Pueblo, donde se llevará a cabo el XX Congreso del Partido Comunista Chino. Esta es una sede emblemática por las connotaciones políticas que tiene precisamente este sitio de reunión histórico para el Partido Comunista Chino. Se espera que se revise por parte de la plenaria el informe que se preparó consultando a diversas instancias y, en ese sentido, comiencen los trabajos que darán paso a la determinación de diversos temas, entre ellos reforma a los estatutos del partido, la importante reforma que impulsa el partido para estar acorde a los tiempos actuales. También la renovación de órganos clave como el órgano disciplinario, que es uno de los más importantes dentro del Partido Comunista Chino. Expertos aseguran que el fuerte liderazgo del secretario general Xi Jinping y la estructura del partido abrirán una nueva etapa para el gigante asiático como potencia mundial. De hoy en adelante, la tarea central del Partido Comunista de China es unir y liderar al pueblo chino de todos los grupos étnicos en un esfuerzo concertado para conseguir el segundo objetivo centenario de hacer de China un gran país socialista moderno en todos los aspectos y avanzar en la revitalización de la nación china en todos los frentes, a través de un camino chino hacia la modernización. Con esto se abre ruta a la discusión del XX Congreso del Partido Comunista Chino, Canal 6 Televisión presente desde Pekín con esta cobertura especial.